Antes de empezar con el vídeo, te invito a que te suscribas y pulses la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todos mis vídeos de GTA San Andreas. Dicho esto, iniciemos de una vez. Muy buenas a todos, yo soy Simotsio y les traigo un nuevo vídeo de bugs, errores, y curiosidades de GTA San Andreas. Ya saben que gran parte de los bugs me los pasan suscriptores a través de Facebook, así que si tienen interés en enviarme uno háganlo, el link estará en la descripción. Bueno, también les invito a dejar su like, el reto para este vídeo es de 3000 likes, así que apenas lleguemos a esa cifra yo empezaré con la siguiente parte. La curiosidad más importante es la del título del vídeo, aunque también mostraré otros bugs para los que no se sienten satisfechos. Aclarado todo esto, empecemos. Vale cracks, acá he empezado una nueva partida, para ver que pasa si los Grove Street controlan los territorios al inicio del juego. Como podrán observar, ya hay unos balas por acá hinchándome los huevos, y esto es bastante normal, puesto que toda esta zona está programada para que ellos aparezcan rondando, sin mods es imposible cambiarlo, obviamente hablando desde el inicio, puesto que más adelante Swig nos enseñaría a conquistar territorios. Recuerdo que cuando era más novato me quedaba quieto mucho tiempo y terminaban disparándome, vaya tiempos xd. Bueno cracks, ahora con el menú de trampas debemos activar la opción de guerra de bandas. Es importante tener el mod, ya que si no no podrán. Bueno, la opción de guerra de bandas hará que aparezcan los territorios en el mapa, y podremos conquistarlos, o bien, perderlos. Los balas son los morados como sabemos, los amarillos los vagos, y verdes los Grove Street. Y los que menos tienen al inicio del juego, es nuestra puta banda de mierda. Pues bueno, para ahorrarme el trabajo de tener que conquistar todos los territorios, usaré la opción para cambiar el porcentaje de miembros en cada territorio. Si pongo el porcentaje al 100% a favor de Grove Street, el barrio será nuestro. Lo mismo para las otras bandas, pero eso no es lo que nos interesa ahora. Si hacemos todos los barrios Grove Street no va a servir de nada, puesto que al pasar la primera misión los territorios van a desaparecer. Yo lo que haré será cambiar este territorio, este los balas, pero con el mod lo cambiaré a territorio de las familias. Este lugar es muy importante, porque Swig nos manda a conquistar este territorio, pero, ¿qué pasaría si me pide que lo conquiste, cuando ya lo tenga conquistado? Es un poco confuso, pero espero haberme explicado bien, y si no, pues súpenme la verga. Pues bueno, cambiaré la influencia que está alrededor del parque, por si acaso ocurre algo XD, así que ahora mismo pondré cámara rápida. Como no es tanto, lo dejaré acá con una música bien perrona sin copyright XD. Y listo hijos de puta, tengo todo el parque, y lo que está a su alrededor completamente conquistado, y al inicio del juego XDXDXDD. Bueno, ahora solo estoy dándome vueltas para ver si hay algún family, y efectivamente, por esta zona se encuentran los duendes verdes de CJ. Así que confirmamos que el parque es completamente nuestro. Bueno, ahora nos iremos a la misión llamada Doberman, en la cual Swig nos enseña a conquistar territorios. Pero, ya tenemos controlado el puto territorio, que mierda estará pensando Sweet. Bueno, estas cinemáticas son curiosas, pero tampoco voy a contarles la vida de este juego. En fin, cuando la camarita de los cojones apunte al parque, vamos a ver que hay unos balas, pero que carajos hacen ellos acá, si este territorio es de las familias. Pues esto ocurre porque el juego está programado para que nosotros conquistemos esta zona. Podemos ponerlo con el territorio de los Grove Street, pero siempre al hacer esta misión van a aparecer los balas, porque si no el puto juego se quedaría probablemente trabado, y les saldría el recuadro de GTA San Andreas dejó de funcionar, esa cosa que todos ahora usan en sus creepypastas jajajaja, hasta yo lo he usado, así que valgo verga, ok no. Bueno bueno, pero de todos modos vamos a ver que en el minimapa el parque aparece de color verde, entonces, ¿dónde putas están los families? Seguramente Smoke se los comió, ese gordo hijo de puta. Acá estarán los balas, y tendremos que matarlos para conquistar el barrio, pero me cago en la puta, si esta mierda ya es nuestra, puta. Bueno, como yo soy un masoquista de mierda, dejaré que estos tipos me maten, para ver que pasa si muero durante esta misión, y más encima con el territorio controlado por nosotros. O si se jota, este bate te lo voy a meter ya sabes por donde, jajajajajaja. Jajajajaja, ve preparándote baby, porque vas a sufrir. Después de morir, si vemos el mapa, van a ver lo que les dije, desaparecen los territorios. Y aparecemos en este lugar donde tardamos una eternidad en salir, me cago en la puta, siempre he odiado este momento. Me vine a la primera misión y todo estaba normal, pero activé nuevamente la opción de guerra de bandas, y efectivamente, si morimos los balas quedarán con nuestro territorio, pero los otros que tenemos conquistados ya son nuestros, aunque en el minimapa no se va a ver, si vamos a esa zona encontraremos a los families. Puede ser útil, todo depende de como manejen el mod, como dice Batman, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Oye pero hijo de puta, eso era lo que decía el tío de Peter Parker. Quédate callado niño rata de mierda. Bueno chamacos, este bug me lo envió un suscriptor, pero no recuerdo su nombre porque el mensaje se perdió entre los miles y miles mensajes innecesarios que a veces me envían suscriptores, no me hagan spam, hijos de puta. Bueno, lo que debemos hacer es venir a una pizzería cualquiera y tener el truco para reclutar a cualquier peatón, y debemos golpear a los agüeonaos que están comiendo. Después de sacarles la concha a tu madre, van a quedarse tirados, pero los vamos a reclutar. Ja 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 ja, era broma concha tu madre, yo estoy más vivo que la mierda, estaba ensayando para una obra de teatro nada más. Y como pueden ver, a veces si lo hacemos con otros peatones, estos tontos culiaos van a quedar más bujeados que un juego de Ubisoft, así que ahí se van a quedar, tratando de seguirnos, pero hundidos en la mierda. Este bug me lo pasó Alice en casa y, a través de mi asquerosa página de Facebook. Bueno, para hacer el bug, debemos tener un auto cualquiera, de preferencia que no sea tan ancho como el tamaño de mi polla, debe ser un poco angosto, porque vamos a tener que dejarlo en un lugar muy apretado, entonces sería mejor que ocupara menos espacio. Y bueno, lo vamos a dejar en una zona donde están las lanchas, porque ahí tendremos salida al mar. Si no me entienden una mierda solo esperen, porque viene un bug de esos que te parten el culo. Bueno, una vez ya lo tengamos en donde les dije, vamos a buscar un peatón para provocarlo, y que así nos quiera golpear. Ojo, es importante que lo hagan con los puños, ya que con los disparos van a formar un caos, y van a salir corriendo todos. Y bueno, una vez ya tengamos al peatón que nos quiere golpear, debemos hacer que nos siga, y acá deben ser muy delicados, porque ustedes saben que la inteligencia de estos peatones están a la inteligencia de un chileno promedio, na mentira, que después los weones me vienen a putear sin saber que yo soy chileno también. Nos vamos a subir al auto, con el fin de que el enemigo nos saque de un pumetazo en el hocico, y ojo, porque acá viene el bug. Y quedaremos debajo del agua, por acá podemos pasar al crustaceo cascarudo, a tomarnos unas buenas cervezas con bob esponja, porque no me jodan, que mierda ha ocurrido jajajajaja, como pueden ver, podemos acceder sin la necesidad de un mod de mierda, todo completamente natural, como el cuerpo de Mia Khalifa, ya, podemos sacarnos unos vehículos para andar por acá abajo, pero realmente no hay muchas cosas interesantes. Como este es el último bug del vídeo pasemos a finalizarlo, que ya tengo los 10 minutos para cobrar el rico partner. Por cierto, saludos a Michael González. Alex, curiosidades y toda esa mierda de GTA San Andreas. Comenta cuál fue el mejor bug de este capítulo, y cuál te causó más gracia. Comparte este vídeo con tus amigos, llegaré a un nuevo público y con eso me apoyas como creador de contenido. Suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que Youtube te notifique de cada vídeo que yo vaya subiendo al canal. Pásate por mis redes sociales, están más abandonadas que yo en el parto, así que démosle más apoyo. Bueno amigos, soy Simots, y les dejo con los saludos. Gracias. 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 Gracias.